Tenemos el objetivo Alpha. Hemos derribado al primero de los suyos. ¡Tenemos todo el terreno! ¡Acabad con ellos! ¡Planza una granada! ¡Planza una granada! ¡Planza esto! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Vamos a perder el objetivo Alpha! ¡Ven el objetivo! ¡A ahí va una granada! ¿Todo bien? ¡Alerta, cuidado! ¡Cargas! ¡Mi madre! ¡En marcha! ¡Atención! ¡Perdemos el objetivo Charlie! ¡La batalla está medio ganada! ¡Seguid así! ¡¿Cómo lo llevas? ¡Están destrozando! ¡Te están destrozando! ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Médico! ¡Seguid así! ¡Eh! ¡Y hemos tomado el objetivo Charlie! ¡Atención! ¡Médico! ¡Atención! ¡Atención a ¡Atención! ¡Vamos a perder el objetivo Bravo! ¡El objetivo Bravo está perdido! ¡¡¡¡¡¡Mierda!!! ¡¿ PA TО MÁS POR EL CULO, HIJOS DE PONTA!!! ¡¡¡¡¡¡AYUDA!!! ¡Suscríbete! Quizás sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Granada va! ¡Un médico! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Para nada va! ¡Mi hambre! ¡Suscríbete!